Carnal, pues otra vez en Monterrey, ¿no? ¿Qué significa para ustedes este terruño, la sangre regia? Sí, no, la neta ya es... Representa mucho de lo que es el norte, ¿no? No, bueno, sí, ya para nosotros es... no es ningún secreto que es una plaza muy importante, ¿no? Y ahorita la calidad de los festivales que se está haciendo hoy en día es... pues es de lo mejor, ¿no? Es de lo mejor, de calidad mundial. Y la verdad es que la gente ya nos quiere. Antes, pues es que sí, tuvimos que pagar nuestro derecho de piso en algún momento. Y este... bueno, me parece que este es nuestro primer machaca, pero ya habíamos venido anteriormente a Pal Norte. Y no, pues contentos de regresar y ahorita que traemos el show de Futura, pues para que la banda regia lo pueda checar y saber qué les parece, ¿no? Y es que eso es lo padre, luego, de los grupos que se ganan, ¿no? El espacio, porque... la verdad es que en el rock and roll como que nada es gratuito, ¿no? No, 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 lo que te decía, ¿no? Tienes que pagar un derecho de piso. Pero, bueno, afortunadamente ya la gente como que nos ha abrazado, siempre nos recibe de poca madre. Bueno, este... no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero hicimos un café iguana hace... fue exactamente hace un año. Fue el 13 de mayo, me parece. Y, pues nada, bien contentos. Ah, sí, la respuesta ha ido como encrechendo, ¿no? Entonces ahorita estamos, la neta, ya bien emocionados, ya queremos salir a tocar. Y aparte que este festival, ¿no? Que no... este... bueno, no es famoso por traer bandas de medio cachete, ¿no? La verdad es que la... todo el line-up de bandas está muy, muy bien planeado. Son bandas ya... que tienen trayectoria. Y, digo, no importa qué tan jóvenes, ¿no? Pero la verdad es que sí, es... es mucha calidad la que hay hoy aquí. Y, pues, esperamos no ser la excepción, ¿no? Según. Felicidades que me ha salido. No, mi chavo, gracias, gracias.